Hola, bienvenidos. En este video vamos a platicar un poco sobre supremos. Pero antes, ¿qué es el supremo de un conjunto? Y aquí está la definición. Entonces, el supremo de un subconjunto S, en los reales, tiene que ser dos cosas. Primero, tiene que ser una cota superior. Tienes que ser una cota superior del conjunto. Y la segunda, está diciendo que es la cota superior más chica. Es decir, si M es una cota superior de S, entonces esta alfa tiene que ser más chiquita que la N, menor igual que la N. Entonces, el supremo tiene que hacer las dos condiciones. Y si encontramos dicho número, se denota como supremo de A. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el ejemplo, primero es, vamos a probar que el supremo del intervalo cerrado A, B es este B. Entonces, ¿cómo se define el intervalo cerrado A, B? Se define así, son todos los números reales que son mayores iguales que A y menores iguales que B. Entonces, de esto, aquí se ve luego, luego, que este B es una cota superior de este conjunto A, B. Porque si me agarro un X en el conjunto, pues ya automáticamente la definición me dice que es menor igual que B. Entonces, ya, B es cota superior. Entonces, ya cubrimos la primera parte para que B sea este supremo, ¿no? Me falta cubrir la otra. La otra condición es que sea la cota superior más chica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues me agarro cualquier cota superior de este conjunto. Y lo que tengo que demostrar es que B es menor igual que M. Pero en este caso está muy sencillo porque, como esta es cota superior, como M es cota superior del intervalo A, B, ¿Eso qué significa? Significa que X es menor igual que M para todo X que esté en A, B. Y aquí lo que notamos es que podemos tomar, como se vale para cualquier X, puedo tomar X igual a B, porque B está en este conjunto, ¿no? Porque B, pues es mayor igual que A y es menor igual que B. Entonces, tomando X igual a B, pues ya me queda que B es menor igual que esta M, ¿no? De aquí. Como es cota superior, tomando X igual a B, me queda esto. Y esto era lo que quería, ¿no? Porque entonces ya probé las dos condiciones. Número uno, B es cota superior. Y número dos, es la más chica. Es decir, es más chiquita que cualquier otra cota superior del conjunto. Y eso, eso ya prueba esta fórmula de aquí. Ahora vamos a modificar esto un poquito. Pero ahora tomando intervalos abiertos. Y vamos a ver que de la misma forma el supremo sigue siendo B. Además que ahora modificamos el conjunto, ¿no? Ahora el conjunto, como estoy agarrando intervalo abierto, son los puntos en los reales que son mayor estricto, y esta es la diferencia, mayor estricto que A y menor estricto que B. Antes era mayor o igual. Ahora tiene que ser estricto, ambos. Y ahora tenemos que probar este que B sigue siendo este, el supremo, ¿no? Entonces, número uno, la misma observación que antes se vale. B es cota superior de este conjunto. Y eso se ve inmediatamente de aquí. Me agarro un X en el intervalo coma B, y se satisface esto inmediatamente. Entonces, B está a la derecha de todos los elementos X del conjunto, ¿no? Entonces, este es inmediatamente cota superior, ¿no? Bien. Ahora, la segunda tengo que probar que es la cota superior más chica. Es decir, me agarro M cota superior de este conjunto, y lo que tengo que demostrar es que M sea menor, no, perdón, que B sea menor o igual que la M, para que sea la cota superior más chica. Intentivamente, esto es claro, porque si yo dibujo el intervalo abierto, que es este que está aquí, me agarro una cota superior, para que sea cota superior, cuando la dibuje, todo el intervalo A, B, todo, porque ese es mi conjunto, tiene que estar a la izquierda, ¿no? Entonces, cualquier M que yo me agarre, pues tiene que estar de este lado, y pues va a ser más grande que el B, ¿no? Entonces, pues sí, debería ser que B es la cota superior más chica, ¿no? Pero, ¿cómo se probaría más formalmente? Entonces, se prueba por contradicción. O sea, lo que yo quiero demostrar, por demostrar, yo tendría que probar que este B es menor o igual que la M, ¿no? Bueno, pero si no fuese así, si no fuese así, pues B no es menor o igual que la M. Pero, usando este, el orden en los reales, pues la otra única posibilidad, es que M sea más chiquito que la B, ¿no? Entonces, la otra única posibilidad, si no es menor o igual, pues tiene que ser que la M es menor o estricto que la B. Pero, entonces, ¿qué está pasando? La M tiene que estar a la izquierda de la B. Entonces, si yo lo tendría que dibujar aquí, ¿dónde debería estar? Pues debería estar, este, pues a la izquierda de la B, ¿no? Entonces, debería estar a la izquierda de la B. Está a la derecha de la A, porque, acuérdense, el M es cota superior de A. Entonces, en particular, este, tiene que estar a la derecha. Entonces, tendría que verse algo así. Pero, entonces, esto que me va a implicar. Voy a agarrar aquí un punto en medio. Entonces, aquí voy a agarrarnos a X. Digamos el punto medio, ¿no? Eso sería B más M sobre 2. Entonces, para X igual a B más M sobre 2, para el punto medio, yo sé dos cosas. Entonces, número uno, este X tiene que estar en el intervalo A, B. Porque es mayor que la A, y es menor o estricto que B, ¿no? Y número dos, este, esta X, son dos cosas, esta X tiene que ser mayor estricto que la M, porque la X es el punto medio entre M y B, y la B es más grande que la M, ¿no? Lo que estamos suponiendo. Pero fíjense, aquí ya podemos encontrar una contradicción, porque ya encontré un elemento de mi conjunto A, B, que rebasa a esta M. Entonces, esto ya me está diciendo que este no es cota superior del intervalo. Porque ya encontré a alguien del intervalo que lo rebasa. Entonces, esa es una contradicción, porque al principio yo agarré como M una cota superior del intervalo. Entonces, ahí está la contradicción. Entonces, ¿de dónde vino de suponer este, y esta condición que está aquí? Entonces, la conclusión es que, pues, esa es falsa una conclusión. Sí debe de pasar que B es menor o igual que M. Y ya, ya probamos entonces las dos condiciones para que B sea el supremo, ¿no? Ya probamos que este es cota superior, y con este argumento ya probamos que es la más chica. Entonces, el supremo sigue siendo B, ¿no? A pesar de que abrimos los intervalos, sigue siendo B. Ya para terminar, vamos a intentar encontrar el supremo de este conjunto. Los X en los reales, de tal forma que X cuadrada más X menos 2 es mayor o igual que 0. Entonces, aquí una buena idea es tratar de dibujar el conjunto. ¿Y cómo lo hacemos primero? Primero intentamos factorizar. Entonces, esta es una cuadrática. Para factorizarla, la podemos escribir así. X, bueno, un monomio en X, otro monomio en X multiplicándose. Y lo único que tenemos que buscar es que dos números que multiplicados den 1 y que sumados, no, perdón, que multiplicados den menos 2 y que sumados den este 1. Entonces, podemos tomar este X más 2, X menos 1. Entonces, cuando los multiplican les da menos 2 y cuando los suman les da 1. Entonces, está bien la factorización, ¿no? Y si notamos esto, esto, si lo dibujamos en el plano XY, esto es este, esta es una parábola. Entonces, es una parábola que pasa por 1 y por menos 2. Entonces, digamos, aquí está 1. Aquí estaría menos 2. Tienen que abrir para arriba porque el coeficiente del X es positivo. Entonces, voy a dar algo así. Entonces, me están pidiendo el conjunto de las... Sería de las Ys que sea mayor o igual que cero. Entonces, eso me va a dar este... unos intervalos, ¿no? Desde 1 hasta infinito. Porque en esta parte, la coordenada ya es positiva. Es esta. Y también desde menos infinito a menos 2 porque ahí la coordenada ya sigue siendo esta positiva, ¿no? Sería así. Entonces, de hecho, este conjunto... va a ser el intervalo... Bueno, va a ser la unión de dos intervalos. Desde menos infinito a menos 2. Cerrado. Unión desde 1 hasta infinito. Y aquí, cuando intentamos encontrar el supremo de este, vemos que no es posible, ¿no? Porque, de hecho, no está ni acotado superiormente. Porque cualquier número M que yo dé en la recta real no importa. Este rayo que está aquí, en algún momento va a tener elementos que rebasan a esta M que yo di. Entonces, ninguna M va a poder ser cotada superior. Entonces, nadie puede ser candidato a este... a supremo, ¿no? Entonces, este no va a tener supremos. Entonces, ya está listo.